Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí me llego, Todopoderoso y Eterno Dios, al sacramento de Tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y tierra. Ruego, pues, a Tu infinita bondad y misericordia, tengas por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta constricción y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo, no sólo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh, benignísimo Dios, concédeme que albergue yo en mi corazón, de tal modo, el cuerpo de Tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a Su cuerpo místico y contarme como a uno de Sus miembros. Dios, oh, piadosísimo Padre, otorganme que este unigénito Hijo tuyo, al cual deseo ahora recibir, encubierto y debajo del velo en esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto y sin velo, en la otra, el cual contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la bondad y caridad de Dios, que se manifiesta en este sacramento, para con los hombres, el alma, Señor, confiando en Tu bondad y gran misericordia, vengo yo enfermo al médico, hambriento y sediento a la fuente de la vida, pobre al Rey de los cielos, siervo al Señor, criatura al Creador, desconsolado a mi piadoso Consolador. Más, sé donde a mí tanto bien, que Tú vengas a mí. ¿Quién soy yo para que te me des a Ti mismo? ¿Cómo se atreve el pecador a comparecer delante de Ti? Y Tú, ¿cómo te dignas de venir al pecador? Tú conoces a Tu siervo, y sabes que ningún bien tiene por donde pueda merecer. Que Tú le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues, mi vileza. Reconozco Tu verdad, alabo Tu piedad, y te doy gracias por Tu extrema caridad, pues así lo haces conmigo, y no por mis merecimientos, sino por Ti mismo, para darme a conocer mejor Tu bondad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden suscribirse, y si no activan la campanita, y no eligen la palabra todos, no les llegarán nuestros videos. Den la manita de me gusta, para que nos ayuden a que nuestros videos les lleguen a más personas. Aquí arriba les dejamos dos videos para que elijan. Que Jesús, María y José los bendigan siempre.